Por ejemplo, a mí me muestran un video ahí de lo que se estaba... de personas que habían sido... de otros psíquicos. Entonces yo puse unas caras así con... porque yo veía una silla volar. Entonces, esa es mi cara. Yo pongo una cara así... Eso te llamaba la atención, lo intento especial. Sí, porque estaba volando una silla y la otra persona no se daba cuenta. Entonces, eso fue lo que yo hice así con... Oye, Latife, anoche en la conversación que tuvimos, tú me contabas a propósito de algunos casos especiales y conocidos de famosos, entre ellos Mauricio Pinilla. Cuéntanos ahora de nuevo eso que tú le hiciste a Mauricio Pinilla. ¿De qué manera tú le pudiste ayudar a él? Él me pidió ayuda y yo me hice presente en su sanación. ¿Perdón, esto fue hace poco? ¿En el último viaje que hizo a Chile? No, el 2007, el 2008, cuando él volvió de Portugal, de Escocia. Sí, claro. Y ahí ya yo... De hecho, en biografía, por ejemplo, hicieron un reportaje que aparece de él y entrevistaron a toda su familia. Y también hay unas personas que me entrevistaron, porque ahí ellos filtraron que yo lo atendía. ¿Y cómo ayudaste a tu Mauricio Pinilla? ¿Cuál era el problema de él? Yo lo ayudé porque hice toda una sanación. Él estaba con carga negativa, pero hecha. O sea, a él le hicieron un trabajo, pero no es de Chile. Son personas poderosas de otros países, en este caso brasileñas, y estaban en Portugal. Él era una persona talentosa y yo creo que él es uno de los jugadores más talentosos que existe. ¿Y por qué él llegó a sentir, a mí me han hecho algo raro, yo necesito...? Que las personas sienten crisis de pánico. Y él estaba con... Se desconocen. Sí, ¿no? Hay cosas que... Situaciones, temblores, no dormir, insomnio, fatiga y muchas cosas. Y él se estaba tratando a la vez. Ajá. Entonces, él me buscó como la persona que lo ayudara y todo. Y yo hice mucho tratamiento con él. La difícil interrumpa, pero hay que recordar que Mauricio Pinilla, como tú muy bien dices, y yo estoy súper de acuerdo contigo, es uno de los talentosos futbolistas tirenos y que lamentablemente, porque fue un cabrón desordenado, hay que decirlo, no llegó a donde debió haber llegado. Aparentemente va a llegar, pero un poco tarde, no es verdad, se lo están peleando del Inter de Milán, en fin. Pero Mauricio Pinilla lo ha reconocido y es públicamente, era un tipo desordenado en su vida. Entonces, ¿de qué manera él logra, según tu experiencia, separar el desorden con esta otra situación que es externa, no es verdad, y que también le afecta a él en su cotidianidad? Le volví a crear la confianza, la fe, le hablé mucho de su familia, yo soy pro-familia, yo le hablaba mucho de la familia, la familia, la contención, tenés toda la vida para hacer otras cosas, pero ahora la familia, enfócate. Pero pareces como psicóloga en ese plano. Soy terapeuta, Magda, sí. También lo tomas al paciente, no solamente por estas malas energías, o el aura que tú puedes ver y puedes trabajar, sino que también como un acompañamiento un poco más en lo fraternal. Le hago un seguimiento. Yo estoy pendiente de las personas cuando me van a ver. No soy una persona que me van a ver y yo me desentiendo. Estoy conectada con ellos a harto tiempo. ¿Cuánto puede durar ese tratamiento? Muchas veces son telefónicos, vía correo, hablar. ¿Durante cuánto tiempo este seguimiento? Yo les hago sanaciones, por ejemplo, tres sanaciones, cuatro sanaciones, pero yo, por ejemplo, yo les digo, tú vas a venir cuando tú quieras, no cuando yo quiera. Yo te pregunto algo, y por eso te pregunto esto de la duración. ¿Cuánto cobras tú, Latife, por atender? Treinta. Treinta mil, y eso se lo cobras a todos por igual. A todos, a todos. Sean millonarios, sean pobres, incluso algunos pobres, tú decís que no te pagaban. No, no me pagan. O sea, tengo ahora varias listas que no tienen ni un solo peso, no tienen trabajo y yo lo voy a atender. Por eso, y esto se va manteniendo con cierta regularidad durante algún tiempo, hasta que la persona lo decide. Hasta que está listo. Generalmente, Latife, cuando las personas llegan a ti, o generalmente cuando tienen algún problema, ¿es porque siempre tienen un trabajo, alguien les ha hecho un mal de ojo, una magia negra, o hay otro tipo de cosas que tú puedes sanar? Hay otras cosas que van unidas a los problemas. Muchas veces las personas vienen con vicios mentales. ¿Qué es eso? Los vicios mentales son efectos que tú como que copias de tus genes, o sea, de quiénes son tus padres, de quiénes son tus entornos, tu familia. ¿Con prejuicios instalados? Por ejemplo, muchas mujeres llegan y me dicen, Lati, ¿por qué yo siempre encuentro puros pasteles en mi vida? Entonces, yo empiezo a trabajar con ellas, veo, por ejemplo, yo tiro cartas, yo no tiro tarot, yo tiro otro oráculo. He hecho una mirada a las cartas, la veo a ella, entro como en su esencia, en su aura, y le digo, mira, tú le copiaste esto a una persona tanto, 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 que siempre resolvía todo. Era como la sanadora, la matriarca, nada se movía sin que ella lo resolviera. Entonces, tú crees que tú eres igual. Entonces, vamos a empezar a trabajar eso, y tú, de ahora para adelante, tú vas a decir, yo soy amada, yo soy querida, yo soy una persona abundante, y lo vamos a repetir, repite, repite, repite. Como la sentencia, así como... Y todo el día, todo el día, y la llamo, y, por ejemplo, le puedo mandar un mensaje texto, yo soy abundante, y la calle... O sea, yo soy la pesadilla de ellos. ¿Tú crees la gente que tú...?